1. Tarjeta 5. 2. Cajero. Sacar lo que podamos para comprar indispensable. Dame la tarjeta de crédito. Número PIN. 1, 2, 3, 4. Por eso. Aquí empieza el frío y no quiero ni imaginarme, plazo abriendo. Buah, sí. Ayer nevó. Y hoy, hoy me dan. ¿Qué vas a llevar otra vez? Pues abrígate. Sí, no te preocupes. ¿Cómo llevas lo de vivir sin sexo? Porque no sé, debe ser jodido. A mí me da la impresión de que lo tienes todo muy amarradito, pero por ese planco... Debes estar haciendo aguas como para llenar varios botijos, digo yo. Y a la media hora aparece un mochufa con unos extensores para ejercitar los brazos. Como si los brazos los ejercitaran subiendo las persianas. Tío, y espérate que por la tarde aparece una furgoneta. ¿Y qué bajan los operarios? Una cinta de correr. Una cinta de correr, tío. Que la llanura y los cerros pistas infinitas los miraban clamando al cielo. Lo bueno no era que con todas las horas que tenía por delante, Manuel hiciera lo que les haría de los cojones. No, lo bueno era que no paraban de salir estos malos cojones a todas horas. ¡Oh, así es que funciona! ¡Voy por las sombras hacia la luz!